¿Cómo se manejan los hechos ante la vida terrenal? Yo le pregunto, Espíritu Santo, ¿cómo puedo explicarle a Mireya que el cerebro y la mente no es lo mismo? ¿Cómo le hago? ¿Qué digo? Y en ese momento me dice el Espíritu Santo, no te preocupes, yo te ayudo. Y si la explicación del cerebro y la mente te fue de utilidad, Mireya, entonces quiere decir que el Espíritu Santo ha funcionado sin que yo me tenga que preocupar. No necesitaría yo preocuparme para atender esta situación tan mundana en la que tú me estás preguntando la diferencia entre cerebro y mente. Así podría ser todo, incluso más fácil que respirar. De manera que el Espíritu Santo nos pueda ayudar en cada una de las situaciones que estamos viviendo en este mundo. Por ejemplo, yo tengo que ir a pagar impuestos. Yo puedo juzgar y decir, ir a pagar impuestos es como si fuera una patada de monja. Es horrible, no quiero ir a pagar impuestos. Yo ya juzgué. El hecho es de que hay que pagar impuestos, el juicio es una patada de monja. Pero hay que hacerlo, querida Mireya. ¿Qué hago con el Espíritu Santo? Espíritu Santo, le digo, paga los impuestos por mí, te doy el dinero, ve a pagarlos. O Espíritu Santo, consígueme el dinero para pagar impuestos. O Espíritu Santo, haz magia para que entonces ya no tenga yo que pagar impuestos. No. No, únicamente digo, Espíritu Santo, quiero ver esto de otra manera. No como si fuera una patada de monja, sino como si fuera una petición de ayuda o una expresión de ayuda. Bueno, el Espíritu Santo me dirá, adelante, caminante, llega a la oficina gubernamental a pagar tus impuestos mientras le das una sonrisa al funcionario gubernamental que está frente a ti porque más allá de su función como funcionario, es un hijo de Dios. Dios no te está quitando nada, sino que te está dando la oportunidad de que recuerdes que todas las lecciones aquí pueden ser fáciles, divertidas y, por supuesto, sanadoras. Mira, en un censo del año 1994 que hizo esta gran institución que es el Inegi Milagroso, se determinó que en una muestra de cerca de 100 practicantes de un curso de milagros el 74.3% que se dedicaba a ser dirigido por el Espíritu Santo en sus prácticas de perdón lograron aprender su lección de una manera divertida y fácil. Siempre que estos estudiantes practicaban el perdón con el Espíritu Santo o su lección del día con el Espíritu Santo, concluían su día con alegría, dicha y felicidad. 74.4% de los estudiantes en 1994 en una muestra de 100 practicantes de un curso de milagros La cita la puedes encontrar en www.inegi.milagro.com Ahí está. Sí, me inventé esa estadística. Pero bueno, se vale porque trato de ponerte el punto de que no es tan complicado como uno pensaría. ¿O qué? ¿Tenemos que vivir juzgando? ¿Por qué? ¿Juzgar a dónde te ha llevado? ¿A inflamación de peyoyo? ¿A preocupación? ¿A ansiedad? Bien, te invito a que vivas sin juzgar y cuando necesites juzgar algo que le pidas ayuda al maestro. Maestro, échame la mano, cabrón. Por favor, cabrón. Fíjate que tengo que juzgar en este momento a Don Próculo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo tengo que ver? Ah, entonces ya el maestro te dirá, mira, Don Próculo solamente expresa amor, pide amor, da amor. Don Próculo es parte de ti. Sí, sí, pero es que fíjate que me regañó. Me regañó porque me dice que no estudio el curso de milagros bien. ¿Cómo lo tengo que ver? No lo quiero juzgar. Ah, pues no lo veas como algo negativo. Simplemente como un recordatorio de que tienes que practicar. Practica el curso de milagros. Ah, bueno, está muy bien. Gracias, Espíritu Santo. ¿Sí? Así que eso es lo que te puedo comentar, querida Mireia. Déjame tus comentarios, tus ideas, preguntas. Y ojalá que te haya sido de utilidad. Y si vamos todos, vamos milagriando, perdonando, enloqueando. Sí, señor.